El primero de abril delincuentes ingresaron a la sede del parlamentario Mario Venegas sustrayendo especies evaluadas en 2 millones de pesos. Dentro de las diligencias de la policía se logró recuperar las especies abandonadas en la ribera del río Vergara. Tras una investigación realizada por personal policial de la Brigada de Investigaciones Criminal de Angol, se detuvo a un individuo de 17 años de edad quien habría participado en el robo. Este menor cuenta con antecedentes anteriores. Desde el día que ocurrieron estos hechos, se trata de un delito de robo en un lugar no habitado que afectó a la oficina del parlamentario del diputado don Mario Venegas. Personal de esta brigada se dedicó a efectuar diligencias que apuntaran a la ubicación de los autores de delito. Y gracias a un trabajo científico técnico, se logró levantar y recoger huellas útiles para estudios desde una dependencia interior de este inmueble, logrando de esta forma la identificación plena del autor de estos hechos. De esta forma, se dio cuenta a la Fiscalía Local, quien tramitó una orden verbal de detención, la cual se logró dar cumplimiento el día de ayer, ubicando al imputado, el cual va a ser puesto a disposición del Tribunal de Garantía el día de hoy. El detenido fue identificado con las iniciales MAMR. Ingresó, forzando las protecciones metálicas de una ventana de aluminio. Se trata de un menor de edad, por lo tanto, él no declara ante la policía. ¿Cuántas personas habrían participado de este ilícito? Estamos en etapa de investigación y tenemos establecido, mediante un procedimiento científico, que es la obtención de huellas del del sitio de suceso, la participación de esta persona en el delito, y estamos trabajando por tratar de averiguar si corresponde o existen más autores de este hecho. El menor fue puesto a disposición del juzgado de garantía para su correspondiente control de detención, y tal como lo señala el oficial de la Policía de Investigaciones, se trabaja para determinar la participación de otros sujetos.